Nuevamente José de Jesús Corona se convirtió en pieza clave para que Cruz Azul ganara y sumara su tercera victoria al hilo, ahora sobre Tigres por 2 a 1, en duelo de la séptima fecha del clausura 2020. Los goles de esta máquina imparable estuvieron a cargo de Luis Romo en el 8 y Adrián Aldrete al 81. El ex de Cruz Azul, Javier Aquino, descontó para los felinos en el 62. Con esta victoria, los celestes arribaron a 13 puntos, mientras que los dirigidos por Ricardo Ferretti se quedaron con siete.